Amigos, esto es Combo, yo soy Jake y el día de hoy estoy muy feliz y muy honrado porque estoy no nada más con el ganador del Oscar, ni de muchos otros premios, sino también de nuestros corazones, el señor Javier Bardem, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿qué desayunaste hoy? Hoy no he desayunado. ¡No me digas eso! No, estoy haciendo fasting. Soy el último, entonces creo que ahorita ya puedo... Ahora voy a comer. Just want to know more about them. Ariel, don't. Qué felicidad tenerte aquí en México. Muchas gracias. La sirenita, nueva película, El rey trito. Pues sí, muy contento de estar aquí en México, al país al que he venido muchas veces y siempre me han tratado muy bien y he estado con gente maravillosa. Y con esta película, que es una película que creo que trae cositas bonitas para los más pequeños y para los más grandes. Exactamente, porque, bueno, esto es para una nueva generación, para todos los chiquillos que están creciendo y que van a ver esta película, te van a ver a ti como un retitón. Y toda esta emoción. Ya nos tocó a nosotros verla animada en algún punto. Sí. Pero ahora, pues, te toca a ti ser este personaje que impone. Bueno, yo así me sentí y dije, ay, quiero que sea mi papá también. Pero impone y al mismo tiempo te da un mensaje muy chido. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia. ¿Por qué tomaste el papel? ¿Qué te hizo? Pues porque es un personaje hermoso que tiene que ver con la impotencia y la frustración y el susto de un padre que no quiere que su hija se vaya de casa. Claro, claro. Es tan fácil como eso. Creo que eso es bastante común a muchos padres y muchas madres. Y cómo él, a través de ella, aprende a amar. Y aprende a entender que el amor tiene que ver con respetar esa identidad del otro. Claro. Y no con transformarla o hacerla a su idea y semejanza. Claro, claro. Porque aparte, pues, tiene muchos mensajes de un lado de ese, pero también tiene otro mensaje que está ahí ocultillo, pero no tan oculto, que es aprender a cuidar la naturaleza. Exactamente. ¿No? Que tienen ahí una escena bastante bonita, que están limpiando. Sí, sí. ¿Por qué meter este mensaje? ¿Por qué crees que es la importancia de mostrarle a los jóvenes? Que es muy importante, obviamente. Claro. Bueno, pues, porque como se habla del océano, del mar y de las maravillas que esconde el mar, también se habla de respetar esas maravillas y saber que la tierra no existe sin el mar. Claro. Y que nosotros como especie no existimos sin ese agua, sin esa salud de los océanos. Y Rob decidió, yo también la animé a que le hiciese, esa pequeña escena donde estamos recogiendo basura que los seres humanos tiran y que los niños pequeños lo vean, pues, también es interesante, ¿no? Sí, claro. Que sean conscientes de eso, ¿no? Sí, 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 porque a veces somos muy malos con el medioambiente y está bien chido tener esas cositas. ¿Mencionaste el otro día que estás en tu etapa rosa? ¿Algo así dijiste? Sí, sí, sí. Porque venías de villanos. Sí, sí. Y ahorita, pues, alguien, bueno, ¿por qué? Explícame un poquito más eso de la etapa rosa. No, la etapa rosa, digo, la etapa infantil, la etapa azul, la rosa, morada. Quiero decir, la etapa en la que últimamente he hecho una con un cocodrilo que canto, la ola sianita. Dune es para también un público más joven y lo estoy pasando muy bien, la verdad. Y también lo que más me satisface de eso es poder compartirlo con mis pequeños, Claro, porque a veces son... Claro, porque hay películas, la mayoría de mis películas no las pueden ver hasta que sean mucho más mayores. Eso es cierto. Bueno, y ahora más para terminar, tengo una queja, ¿dónde está la canción del Rey Tritón? Porque hay buenas, hay nuevas canciones. Está, está, se cantó, se rodó, es una canción que se llama Impossible Child, canción original de Alan Menken y Manuel Miranda y estará en los extras de la película cuando aparece en las plataformas. Yo pensé que iba a salir ahí un rap como la nueva canción de Rabio. Y dije, imagínate, soy el rey tritón y soy el cara. Podía estar, ahora está bien. Podía estar, ahora está bien, pero bueno, vamos a escucharla ahora que la podemos escuchar. Muchísimas gracias a ti. De verdad, un honor, está bien. Gracias, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video